¡Bulata! Oye, mi cuerpo pide salta y con ese ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salta y con ese ritmo no quiero parar Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo, la fuerza se me va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando, me gustas más y más, cariño Con cada latido de mi corazón, me enamoro mucho más de ti Amorquita, acércate un poquito más, ya verás cómo te vas a enamorar de mí Oye, mi cuerpo pide salsa y con ese ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa y con ese ritmo no quiero parar Amorquita, acércate un poquito más, ya verás cómo te vas a enamorar de mí